Quiero amanecer, Manuelito Varios, ese Manuelito Varios, el negro más cumbiandés Quiero amanecer, Manuelito Varios, quiero amanecer contigo, quiero amanecer bailando Quiero amanecer, Manuelito Varios, quiero amanecer contigo Quiero amanecer bailando Quiero amanecer, Manuelito Varios, yo me voy pa' Barranquilla, la tierra de maravillas Quiero amanecer, Manuelito Varios, yo soy Manuelito Varios, el negro más cumbiandés Quiero amanecer, Manuelito Varios, yo me voy pa' Barranquilla, la tierra de maravillas Quiero amanecer, Manuelito Varios, quiero amanecer Quiero amanecer contigo, quiero amanecer bailando Quiero amanecer, Manuelito Varios, yo me voy pa' Barranquilla, la tierra de maravillas Quiero amanecer, David Varios, yo me voy pa' Barranquilla, la tierra de maravillas Eux, yo me voy pa' Ch楚as en la noche Y ahora yo me voy pa' Barranquilla, la tierra de maravillas Je neclarを Buchiandade ¡Gracias! ¡Gracias!